¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Espero que venías, me dios estúpido, titánico y poderoso Un leño en suscribirse, se va a hacer enormemente Coma la rapada, fíjate a cuchilla Faltan más de mil suscriptores para que yo me afeite la cabeza Yo estoy muy tranquilo con lo de afeitarme la... Dudo... Ojalá llegue el día Pero dudo mucho que lleguemos a mil seiscientos suscriptores independientes sin regalar Ojalá lleguemos Pero mil seiscientos personas suscritas sin regalar implica mucho más público No somos tanto público O sea, vosotros tenéis que pensar que a diario me ven unas dos mil cien, dos mil seiscientos personas diferentes Estamos hablando de que se suscribiera el 80% de esa gente, el 90% Eso es muy difícil Ojalá, ojalá, yo encantadísimo, yo hago lo posible para que os suscribáis Vale, veo otro por detrás de este avión ¡Soy Robocon, gente! Está una bala detrás de ese avión Procedo a pinchar, matá Está ahí lo corriendo por ahí Matá adquirido Vale ¿Ahí? ¿Otro equipo? ¿Otro equipo? ¿Cuánto? Por lo menos dos ¿Ha batido ese? ¿Por dónde viene? ¡Pero cuántas balas tiene ese hombre, por favor! ¡Me muero! Gracias Te quiero No, no, esto está lleno de frikis, tú Cuidao, me pongo placa Dos tiros más Bien, hay otro tipo, ¿eh? ¿De dónde vos? Los del Bounty, ¿no? ¿O no? Tiro placa Coge una caja de balas que tenía aquí, camper, creo que es Bien, camper, te quiero Había bautas, campes, vamos Vale Como de dinero, 3.000, 7.000, 8.000 y pico no nos da para arma ¿Nos abrimos, banda? Sí Abrimos, banda ¿Tienen que estar viniendo? Esa gente viene por la derecha, creo yo, sí ¿Hay otra caja de balas? ¿La vio tirar rápido? Sí ¡Ajá! ¡No nos ha tocado! ¡Ajá! ¿Dónde están las balas? No las tiró, no las tiró, porque... ¿Has quedado uno? Cuidao, la tiro atrás yo ¡Ajá! ¿Dónde? ¡Me sigue uno, me sigue uno! ¡No me sigue uno, no me sigue! ¡Ha batido en la ventana uno! ¡Dónde dentro! Uno en la ventana, otro abajo, cuidado ¡Buenísima gente, vamos! ¡Vamos! ¿Están igual, ¿has dado equipo? Sí ¡Hay más gente, eh! Es posible Los de atrás ¡Sí! ¡Mis cagún la madre! ¡Vamos! Poniendo placa ¡Vamos a hacer고 más armas! ¡Eh! Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer los... Vamos Y compramos armas ¡Eh! Me gusta la idea. ¡Eh, mochila! ¿Mochila tengo? Sí, además acaban de comprar armas ellos. ¡Corre! ¿Aquí había una mochila? Lo he soñado yo. Pero estás muteado. No, estoy callado. Estoy callado, estoy callado. ¿A alguien? Sí, acá en el pecho se ha comprado armas. Luego la busco. Voy pa' atrás. ¡Dios, qué locura! Fertito, gracias por los dos meses saco titán. Está con una UAV, vosotros. Muchas gracias por el apoyo, Fertito. Compro yo la UAV. Oiga, estamos ahora mismo en la Isla Caimán. Un sitio bonito. La tiro ya o me espero un poquitito. Acuático. Hola, Curricuki. Hola, los Nemalvos. Esto es loquísimo, gente. Orenjisu. Esa es, joder, que te sale el trabajo, tío. Toma, tiros sobra. Y a por ellos, lo veo. Eh... Tomar. Vale, UAV comprada. Viene vuestra muestra... Por supuesto. A por ellos... Un... Dos sin fantasma y dos con. Vale. Pues si tiráis otro agua... Perfecto. Y le pongo un camión por detrás, eh. Se guachan con los del camión. Perfecto. UAV enemigo encima. Nosotros atacamos un coche por detrás. Que van las tiendas en las que hemos comprado estas armas. Si vaís, ¿no? Los tenéis ahí. Cuidado detrás del hangar. El otro está ahí. Le he fallado todo, tú. Nah, le he fallado un montón de balas. No, no, le he fallado un montón. No, no, le he fallado un montón. Hola, maja. Hola, maja. Buenanto, mavi. No lo sé. Se ve el caiman, se va el caiman. Se va para la barranquilla. ¿Y no lo encuentras? Estaba ahí detrás tuyo. No lo sé. No, ya hay que buscar dinero solamente para... Hoy te veo de pro rusher, más Neobit. Yo todos los días juego igual. No folles, sargento. ¿Por qué? No puedo. Lamentablemente no puedo. Ojalá pudiera. ¿Dónde ha ido este señor? Estaba... No me ha ido el punto pegado. Jajaja. No me hagas esto. No me lo recuerdes. ¿Dónde está en medio de la carretera? Estaba de vacaciones. ¿Qué va? No sé cuándo se volverán las vacaciones. Mis vacaciones duran dos días y me las tomo cada muchos meses. O sea que... Se han revivido atrás del todo aquí en Abondra. He fallado un montón. He fallado ahí mucho, tío. ¿También hay dinero ese? Ah. Bien, vamos. Vamos, vamos. Eh. Eh. En la televisión. ¿Se la queda? ¿Se la queda? ¿Se la queda? A ver. ¿Se la queda? ¿Se la queda? No sé si sería. Qué valiente, por eso. ¿Esto de ser un night? El costo se ha ido. ¡Vamooo! Eh, lo veo, lo veo. ¿A poco abajo? Voy. Bien, gente, bien. Ya vamos, gente. Sí, se disparan en el... En el campo. Aunque no veo a nadie. Máscara, eh. No sé en la cara, en el fondo, sí. En el azul. También máscara. Están yendo. Vale. Voy a ir a nuestros casos. Hay que ir a la mochila esa. Sí, la han pillado. Vale, vale, bien. Sí. Pillo bala. ¿Eh? 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 ¿Eso está cerca, eh? Ha sido muy cerca. Ha sido muy cerca. Y si no ha sido una caja de armas, tiene que ser humo o algo de eso, ¿no? Sí. Un humo salió en medio y tirado. ¿Aquí? Me late. Me late. Me falla otro. Perfecto. Muerto rematao. Ahí pegado. Otro muerto rematao. Dos más. Dos más. Dos más. Otro muerto rematao. Poniendo placa. Otro matido. Rematao. ¿Quién falta y dónde están? ¿Quién falta y dónde están? ¿Quién falta y dónde están? En la lanza, en la lanza. Levanto, levanto. Cubrí. Pugro. Buenísima gente. Mira, mochila, mochila. Me pido una. Me lo llevo. La y grande. Mira, ese me viene bien. Uy, el negro, que divertido. Máscara. Llevo. Franco tiradores delante, gente. ¿Dónde? Eh, a 60 metros rumbo 100. Dos cajas, eh. No, no, no. Una puede... ¿Por qué estoy escuchando música? Yo no soy. Ah, no, que sí. Espérate, que no había... Que se me han ido las opciones, tú. Que el juego tiene... ¿El juego tiene música dentro de partida? Sí, no. ¿Lol? Sí. Yo es que la tengo desactivada. ¿Y quién usa esas tonterías? No sé. Igual se pone la música en los coches. Lo... ¿Te imaginas jugar un juego de estos con música? Que para no, ya tú. No. Vale, vale. Yo pongo veces con música. Pero tú juegas en consola y estás drogaísimo. No, tú no... Tú tienes una intoxicación por Plutonio que lo que tú hagas no cuenta. Pero bueno. Claro, es que tú no sabes lo de su mando con Plutonio. Claro, es que no... Los de jugar en el sofá del salón, ahí tumbao con los pies encima de la mesa. Soldao con Wallman, ya ves tú. No, no. Eso sí que no puedo. Ah, vale. ¿Tú juegas así? Joder. No, no. Jugar tumbao sí que no puedo. Súper y a mí. Yo me dormiría. Yo me pongo la pantalla en la cara o no veo ni mierda. Así que tiramos. Como no os suscribas, yo veo a esa gente pidiendo corona de rosa a los turistas. Vamos. Y nos hemos matado como mucha gente y tenemos muy poco dinero. He dicho lo de las drogas por lo del Plutonio. Gente, no penséis más. Hay que explicaroslo todo. Fue un mundo cruel. Yo dejo mis sobras que da para un revivir entre todos. Aquí hay una tienda. Tomás. Hay mucha pasta aquí. ¿Por qué me han expulsado? ¿Quién te ha expulsado? A mí me ha expulsado. Hace la gana. No es la luna. No es la mochila. Ahora pillamos a alguien. Además tenemos una Rigoberta. Oh. ¿A quién han expulsado? Cuando tenemos Rigoberta, se ha ganado el partido. Ya le hemos gafo. ¿Qué no? Yo no gafo. Correcto. Hay que darle las razones. Ah, vale. Pichitaguada, a ti te han echado diez minutos por lo de que Tyson llora mucho. El problema se llama Gapper. Estoy aburrido de decir que en el canal no se le falta el respeto a nadie de mi equipo. Es el primer día de la semana, ¿eh? Y a furtivo ha sido por... No me escupé. No lo descartaré. Por decir qué pesado estáis, claro. Pues por lo mismo. Ahí lo tenéis. Gente, las normas del canal son muy básicas, ¿no? Leeros las normas. Si os saltáis las normas, pues vienen las sanciones. No hay nada malo. ¡Hola, Javikán! ¿Qué tal, hermoso? Yo... bien. Me duele un poco un diente. Pero aparte de eso, bien. El diente que me tienen que quitar me duele un poco la encía. Pero guay. En general, muy bien. No hemos mudado a las Islas Caimán. No sé cuánto tiempo estamos por aquí. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo empezó la semana? Vale. Vamos, ya ando. Hola, que tiren. Tres mil, dos mil, tres mil... Pelado, diez meses saco, tío. Poderosísimo, pelado. Muchas gracias por esos diez meses saco. Un pedido, ¿no? Alrededor, marcado. ¿A arrestar dinero? Mira la arma y no lo va a aprovechar porque no esté a la playa. Pues contigo voy a la playa. Para que vea. Vamos, Sargento, que te quedas atrás. Voy llegando, que me pesa el culo. Sargento, pisa por la tienda y cómprate el revivir. voy ya llegó hostias en otro el cristal sin dispararle creo que creo que es mi único no 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 lo he roto por peso hostias me acaba de llamar gordo el juego que no he disparado ni golpeado ni hecho nada que atravesa el cristal nada más que con mi propia gravedad me acaba de faltar respecto a este juego que ha travesado el cristal habéis visto eso pero bueno con la señita más así y repetiría fíjate lo que te digo porque no hay que llover en el juego que rico por play hermoso gracias por esos seis meses saco titanísimo caras de diamante para el señor corte y ahora lagartijo como me conoce ya ven mira el morado que se ha escuchado un UAV avanzado un clave del cristal ya ven hostias ya ven el plutonio de camper dice que por morar hay gente hay gente claro en la pantalla de camper que va a 200 metros correcto correcto si no se ha que no se ha notado que no se ha notado el otro va por ahí en morado llevo un toque ya se va a estar jodido para que lo levante en el otro en casa avanza este de venir a morir el muerto muerto morado sí pues había dos equipos por aquí a los jones mclean ya ven desde que te guarda Quiete 500 los bolsillos pesan más eh que me guachi socorro asesino dónde está el tío ese es En la isla desayunó un cocodrilo. Vean, en ese Málaga fuimos al mar porque aún estaba intentando conquistarnos. A partir de ahí fuimos al chino. Ala, ¿será que no queríais al chino? Hacemos la obligación. Una máscara que he dejado por aquí. ¿Quién cuño me ha dado? Me acaban de dar de la izquierda y no sé quién. Pero es la máscara del forro. Creo que a Morano, vamos a empezar por subir. Me sigue disparando, no entiendo. Porque le caes mal. Ya lo veo, ya. Y el fuego te cae gordo ahora. Ya ves, eso me ha dolió, eh. No, no, mucho jeje, jaja. Pero luego la que seca mis lágrimas me asmojaban. No, 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 cuidado. Hostia, ese menú era muy poderoso si esta masa. No la culces, eh. Se cambian las gambas para el chocho y yo bañando en una alberca llena de sarapis. Vosotros vais para el club de la comedia, vamos. Cuidado, eh. Cuidado que nos van a rematar. Si esa gente nos encupa... A ver, opciones que hay. El otro edificio que hay igual, ¿no? Full rodeo derecha que nos vean intentar entrar en la tricerita de la playa. Podría ser buena opción. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Quedado de alguien. Acabamos de revivir en bombero. ¿Tenisa? ¿Tenemos atacados? A mí me falta mi... Yo tengo un AR. Tiene la caja ahí, ¿eh? Ojo, el que va a caer tiene que ir ahí. No. Mira, ve. Arrina, otro que se ha pasado despabilado y lo han echado diez minutos. Si es que no... Que si sois unos camperos Que si estáis son tal Que si estáis son pascuas Esa bala que tenía que haber dado el pavo y no la ha dado Lo típico Pues nada Estamos muy mal aquí Están mudados Si, acá estamos en la isla, Caimán Eh, que me caigo Que estáis calados por la isla Bueno, ahí vamos, hay airecito De vez en cuando hay airecito Que quieras que no, pues se agradece Una batida en morado Uno de los dos de morado, tío El otro está ahí agachado en verde, levantando Ya podía atravesar esta mierda, tío Ahí recuerda el SXE Injected ¿Quién? Ahí va a revivir el bombero En bomberos no hay nadie En bomberos no hay nadie Vamos Podemos intentar Rodear derecha y coger bomberos Avanti, son dos equipos diferentes en las casas, eh He disparado un poquito a cada uno Para que no se sientan discriminados Tiro a la banda también Va, comienza la hora feligente Ahora es cuando vienen los vergasos A ver, vale, así Avanti, por la banda ¿No me he quedado aquí a la derecha? No sé, tío, tío, tío ¿Tú dices? Sí Aquí no van a venir atrás Aquí no van a venir atrás No, pero si aguantamos los 28 saltos Y no sería mejor aguantar en este de atrás Para hacer límite con los que vienen del barrio redondo No, porque nos tenemos que ir a la playa A la playa Vamos, chicos A la playa que vamos Eh, tiros por la playa, eh Me ha pensado escuchar un sniper delante Y me han hecho un tiro en dirección por ahora Están apuntando al otro lado Gente ahí en verde Voy para allá Que tengo gente ahí Ya, pero si le doy la espalda Al que me está mirando me revienta Tendré que dispararle antes La tecla intro no me se ha pasado Está ahí en terena Tendrá con pimientos ¡Gao! Hola, Juan Banfield ¿Qué tal? Ahora no vamos Aguantar, aguantar Aguantar Me está dando un voto A través de la pared, tío Alguien puede asomarse por fuera Para que les pueda meter Inflato que está cruzando ¡Voy! Uno en verde Muerto, tío ¡Mierda! ¡Joder! Se va a ir a ir justo cuando voy a disparar Me cago en Es lo único que lo sé Es mejor Titán No está muerto, eh ¡Tira a uno, no campe! Tú ni le doy una onda única Dentro, Titán Se va Un besote en la frente Para Chile Se ha abierto una a la izquierda, eh Me está atravesando Otra batida ahí Tenemos que salir a dispararle los cuatro A esos dos, eh Si no Madre mía Hay que salir a dispararle, chicos A todo eso Si no, estamos jodidos Es pues para ringo verde Yo no, es que no me quedan placas O sea, me las han reventado a través Ha batido otro ahí a la izquierda Detrás del muro Detrás en la casa alta Uno ha batido de dos Nos están mirando en verde Cuidado 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 Yo también al suelo Cuidado con esa caja, eh Que como le den un tiro y explote Nos revienta Sí, cena Aparte de Yo tengo dos placas Caja de placa Toma Vale, camper A ti que me ha cajado la placa Perfecto ¿Dónde? Me ha tirado la placa Aquí en la playa ¿What? ¿Dónde ha tirado la caja de placa? No, no, no la ha tirado Que estoy en la playa ¡Ah! Chicos, a la orilla de la playa ya Vamos con camper Ha caído un equipo por allí No ha servido para nada Le voy a chupar a los de atrás Que no tengo placa Tira para la caja ¿Pero dónde está la caja? La tiene camper Vale, vale Es que te he entendido La he tirado ahora Vale, vale, vale No ha tirado nada Ok, ok, ok Vale, vamos, vamos Uy, están ahí super asomados, eh Hay que masajar aquí a todos los de izquierda Cuidaos, chicos Pegaos a la derecha Lo máximo que nos peguen desde ahí Amigo, encima Aquí, ahí Hostia No, me he quedado bloqueado En la caja, uno muerto Uno ha batido arriba en verde Camión Ese camión hay que rebotir a mí No, vale A menos se que vaya Se pegan de tejado, tejado Eso es bueno Hostia, no No, no, no ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no Aquí, aquí no No, coño No, pero usted hace que me baje Perdón, perdón Coño Estoy diciendo no Estoy diciendo no Da un toquilla, por favor Luego viene Jauri y él le saluda con sus B Un saludo para Miami, mi amor Está enviando B solo Y eso Y frases parecidas Que cabrón es Si, viene en malo Pero si he saludo Pero si he saludado a Javi Hay un coche por ahí También, eh Tío, muérete Ha batido otro Tengo pegado Atrás, lo ha matado Me ha rematado Por ahí Poniendo placa Tengo Rigoberta ¿Dónde están los malos? Los B, eh Por morado había estado uno Si, le conseguimos a ver si podemos cruzar Si no, estamos muertos Morao, arriba, abajo Morao, justo Morao Vale Vale Vale, se va para la derecha creo Si, si, si Va por ahí Va por ahí Estaba yendo para la derecha el tío Vale Y cruzando a alguno Eh, izquierda, 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 izquierda Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale No ¿Por qué no ellos saben atacar al tipo de morao? No lo sé No tenéis un ataque Sí Coño, tíralo Bueno, tú tíralo adelante para donde vamos y ya se moverá Claro, tíralo hacia verde Y avanzamos por ahí Vamos, vamos No tienen balas, pato Te he cruzado Reventado ese de ahí arriba, eh Le tiro a placa O sea, le tiro a turdidoras Yo tampoco Eh, toma No he aturdido Gracias Cuidado, izquierda Sin placa va Mierda Ha batido Buena Esto está haciendo demasiado raro, tío Eh, subimos Frente, arriba, eh Y arriba del todo Sí, sí, sí Está tranquilo, planta al Rigoberto Enemigo descendiendo Cuatro equipos, eh Venga, Rigoberta Juega Vamos, Rigoberta Es lo tuyo Muerto Levantamos al sargento Bien Ha caído gente Por el pilón de agua Trackeado Uno muerto ¿Vale? Vamos, Rigoberta No, aquí en el baño conmigo Pero que es ahí en el baño Vaya rata Son tres Dos Sí, correcto Quedan tres equipos Quedan otros equipos más, eh Cuidado El del baño Acerco a Rigoberta Tranquilo Se van a cagar El baño está en la puerta Venga, Rigoberta Más lo tuyo Mata, Rigoberta Mata ¡Rigoberta! 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 ¡Dipo! ¡Aquí estás pasando por delante, hija de puta! ¡Oh, mamá! ¿Será, cabrona? ¡Rigoberta! ¡Tan difíciles hablar! ¿Qué más? ¿Qué? ¿Hablar? ¿El qué? ¿Estaban adelante? ¿Qué estás perdiendo de que Rigoberta? ¿Dónde está este malo que falta? ¿Aquí lo estábamos? ¿Casto? ¿Eh? ¿Pero se ha dicho campes que estaban en el baño los que quedaban? Una pregunta ¿La Rigoberta ha pasado de ese señor? Ha pasado tres kilos de ese señor, totalmente Puede que tuviera sangre fría Ah, sí, vale, vale Ah, ¿no dispara a la gente que tiene sangre fría? No ¡Qué cabrona! Claro, por eso Tyson muchas veces no le hace nada Mmm, ahora entiendo Ahora entiendo ¿Y qué le pasaba a Tyson? Que no hemos dicho el qué, si se había montado el zaun ¿Lo he dicho o no? Que con Rigoberta ganamos Sí No he gafado nada Bien, Rigoberta pasando de mi cara Rigoberta pasando de mi cara Un like y un suscribirse se agradece Un like y un saludo